La cultura sigue siendo protagonista en Manilva. La delegación que dirige Vagalindo presentará este viernes una nueva exposición. En esta ocasión se trata de la muestra Resurrección y Vida del artista Claudia Andrómedas. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva ha programado para mañana viernes 9 de mayo a partir de las 8 de la tarde la inauguración de la exposición pictórica que lleva por título Resurrección y Vida del artista Claudia Andrómedas. Artista de procedencia eslovena Claudia Andrómedas da mucha importancia al año 1988 ya que ese año representó un hito en su carrera artística cuando decide dejar de lado su vida profesional como experta en nutrición para dedicarse en exclusiva a su gran pasión, la pintura, al tiempo que sigue estudiando diferentes materias como psicología. A través de los años las pinturas de Andrómedas se han ido transformando en misteriosas, espirituales y esotéricas. La artista explora en sus cuadros las dimensiones más profundas de la vida humana, nos enseña el nuevo mundo, el paraíso, la felicidad más limpia e inocente, el mundo que todos soñamos ver. Claudia nos muestra su forma de vivir y su mundo interior. En sus obras encontramos arte, psicoterapia esotérica y metafísica. Esta autora posee experiencia y entendimiento en este último campo. Sus estudios y sus pinturas han servido una y otra vez para ayudar a personas con problemas psicológicos y fisiológicos. La pintora reside con su familia en la Costa del Sol desde 1988. Con motivo de esta actividad se desarrollará en el Auditorio del Centro de Interpretación Las Viñas donde podemos admirar esta obra hasta el próximo 23 de mayo, un concierto a cargo del pianista Juan Pedro Peces. También podremos disfrutar de un recital de poesía de la escritora Carmen Sánchez. Pero mayormente de...